Música Muy buenas noches gente a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Pikmin para Nintendo Wii Eh, destacar que si está en Nintendo Gamecube también, pero no juego en mi Nintendo Wii Vamos a ir al siguiente sector, aunque aún no piense aquí en el lugar del impacto, pero en el bosque de la esperanza Hay que ir a conocerlo, además que lo dijimos en la bitácora anterior, así que hay que ir al bosque de la esperanza A ver que encontramos en esta zonita Y aquí ve, aquí aterrizamos Aquí aterrizamos Y El Dolphin ha aterrizado junto con la cebolla de los Pikmin Estar solo en este planeta me hace sentir incómodo Así que sacaré a los Pikmin de la cebolla Todo lo que tengo que hacer es colocarme bajo la luz que emite la cebolla y oprimir Ya, y ahora aquí cuando empieza el juego en sí, me voy a echar un poquito más para atrás Porque, para que el sensor me capte la manito Y sí, ya perfecto Ya chiquillos, vamos a abrir esta reja Esta reja Vayan, cabrón Aunque me gustaría sacar a uno para que Ven para acá, uno Bueno, tenéis ya, firme, no importa Tú andas ahí para sacar más cosas Necesitamos más Pikmin rojos No hay más cebollitas O sea, más cebollitas más Sí, sí hay más, perfecto Bueno, la cámara se me fue ayer Necesitamos esta Y Estamos bien porque ya no tenemos más Tú andate para allá abrir la reja Entonces Ayudar a los cabros Tú andate para acá Y ayuda también Ayuda Perfecto Y este está siguiendo aquí Y Saquemos estos dos Pikmin que nos sobran Vale Ahí Listo Avídate, cabrón, porfa Y vamos para allá Ahí tenemos ya una cantidad de 24 Pikmin Que te siguen abriendo la puerta Para que Se hagas rápido Por favor, apúrate, chiquito Que tus amigos te necesitan Te necesitan mucho Ay, qué música tan pacífica Tan calmada Tan relajante Lástima que aquí el juego comienza Y el juego violento Listo Vamos a por acá Ya Y matemos a este ser de acá Porque estos seres acá no tan hartos Pikmin Y Necesitamos varios Pikmin Chicos, ¿quién se lo borró? Necesitan tres, ¿verdad? Sí Bueno, esos fueron cuatro No importa Tú morirás Y muere, muere Conoce la muerte Listo Uno que se lleve eso Y otros tres Que vayan para allá Listo Mientras tanto Seguimos explorando Con los Pikmin ¿Cómo girar? No, esto es foco Ahí está, gracias Ok, hay uno grandototota ya Ok, pero antes vamos a tirar a... A... No, pero no Venga, se va acá mejor cabros Primero eliminemos a estos chiquillos A ellos Sí, rápido, 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 rápido Mátenlo, mátenlo, mátenlo Quiero que no se despierta Este se que está allá Y listo Ya Vamos, vamos Corrid Se murió uno La posibilidad de... No, está ahí La posibilidad de que se muera un Pikmin Es súper simple Ah, por si acaso No crean que es como No cuidarlos Es simplemente Es el juego Pensar que un Pikmin va a sobrevivir O sea, es como Un poco iluso Ya, vamos a ver Vamos a tener hartos Pikmin rojos Por lo que están cachando Chicos, ¿cómo están? Veo que la cosecha fue... Fluctífera Y van a ser otro más ahora Así que ya Desde el mismo Sigamos sacando Pikmin Tenemos 34 Viste, partimos con 21 Estamos bien Y aquí cuánto tengo 16, 17, 18 Y ahora vienen los otros cabros Que vienen con hartas más... Presas Podríamos decir Hay que apurarse Hay que apurarse Hay que apurarse Falta matar a ese Grande Tonto Tonto Ahí Y... No hay algo más ahí Estoy seguro que hay algo más ahí Sí, hay algo más Perfecto Déjame Antes de ir allá A enfrentarme a ese enemigo Necesito mis Pikmin Bien Bien conectados Ya estamos casi A la mitad del día Eso no es bueno No, ni tanto Estamos como a la hora de desayuno Sí, las campanitas Son las que indican un poco En qué hora estamos Voy a tratar de aprovechar Todos los 10 posibles Vamos así Por sagazo Voy a hacer los Let's play Lo necesariamente largo posible Aunque creo que Todos tendrían la misma Entidad de tiempo Todo el mismo episodio Ya tengo 52 Pikmin Perfectos Ya Vamos a... ¿A qué hacemos primero? ¿Matamos a este gallo O se muere eso? Ya, matemos a este gallo primero Ya ¡Muere! Este es mucho más grande Por lo tanto es mucho más violento Muere, te 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 muere Listo Y ahora vamos a ver este objeto Que es el... ¡Vaya! Es la Dinamo Sumitra energía de forma limitada Ilimitada Que no tendría que preocuparme de agarrar electricidad Esto hará que mi lucha por la supervivencia sea un poco más fácil Y creo que necesitamos 40, ¿no? Creo que necesitamos 40 Entonces sí, perfecto Tengo 42 ¿Ya? Chicos Perfecto Está todo perfecto Todo bonito Mira Mira qué trabajo de equipo este Ah, ah, ah Genial Mientras tanto Yo no hago nada ¡Ja, ja! Eso es lo que me cargaba un poco Me cargaba un poco del Pikmin En ese sentido Como que yo no hago nada De hecho Pego así Y no hago nada de daño, créanme Y puedo morir Eso es lo peor de todo ¡Puedo morir! Ya, pero con esta mala cantidad de Pikmin Y con ese Dinamo Me falta hacer una cosita más que quiero hacer en este episodio Y terminaríamos Hoy Estamos bien con 52 Pikmin Una buena cantidad de Pikmin Una buena cantidad de Pikmin rojos Los Pikmin rojos se caracterizan por ser Lo resistente al fuego Y a la vez ser súper, súper Fuertes Son los más fuertes de todos los Pikmin A mi gusto Porque viene a la portada Hay más Pikmin de otros colores Y gané el Dinamo Y gané el Dinamo Perfecto Perfecto Tengo La Dinamo La pieza que quería conseguir en este episodio Que dice Energía sin límites Sácamelo las velas He recuperado dos de 30 piezas Si pudiera recuperar tres más Podría aumentar la capacidad de mi nave Si, celebre en Pikmin Vengan conmigo chicos Ahora vamos a nacer a estos Pikmin que nacieron Fruto de la victoria de la batalla Creo que gané ¿Cuántos? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Pikmin 12 Pikmin No estuvo mal No estuvo nada mal Venga para acá cabros Y antes Ya estamos a medio día Estamos a medio día Vamos a abrir esta puerta Vamos chicos Abran la puerta Ábranla les digo Trabajen esclavos Y como son 60 Antes eran 20 La abrirán mucho más rápido Eso dice la teoría Eso Dice la teoría Como estoy viendo creo que Si, la están abriendo igual rápido Esperemos que las abran los chiquillos Son lentos Ya hay enemigos Interesante Hay 3 No, 2 Hay uno que está despierto incluso Ya Trataremos de hacer algo inteligente Lo cual considera Lo cual considera Ser lo siguiente Mi reloj indica que se acerque a medio día A partir de ahora Debo prestarme atención a medio solar El monitor Bla, bla, bla Si no Bla, bla, bla Bla, 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 bla Listo No es tan difícil Ya vamos a hacer algo extremo Maten a este Para arriba Sin tratar de despertar al otro Por favor Ya, listo No hagan nada chicos Y ahora Acercamos el zoom Atáquen Mátenlo Despiértate En todo el No se, estoy atacando sin ver tu cara Esa es su capacidad de vida Vamos a probarlo Pero que importa Sabré cuando muriste Perfecto Murió sin problema Ya, ahí se llevaron a uno Que se lleven estos cuerpos por favor Listo No hay nada más que hacer Más piedras Y esas cosas ya, listo Vamos a ir por acá Y La nueva cebolla de color amarillo ha llegado al pueblo Chicos Ya Esperemos que nazca el nuevo pigment Que este es amarillo ¿Y cómo es el cabrón? ¡Qué orejudo! El color es distinto Pero por lo demás parece un pigment A primera vista Se aprecia que este tiene Lo que en algunos círculos Podrían considerarse una oreja muy grande También parece más ligero de los demás ¿En qué otro aspecto podría ser diferente a los pigmentos rojos? La verdad no importa Obviamente son muy parecidos Así que también llamaré pigmentos a este Debo observar con detenimiento Para agarrar un pigmento durante un momento Con A Y cambiarlo Con B Como es el amarillo entre el grupo Vamos a tratar de aumentar la La ¿Cómo se llama esta? La producción de pigmentos amarillos Voy a ir a dejar esto rojo Mientras este amarillo empieza a reproducirse Así que Va a complicarse un poco la cosa ahora Con pigmentos de distintos colores Y pigmentos Más Reproducidos que otros Eso no es bueno Voy a Eso sí es acercarme a esos pigmentos amarillos ahora Los pigmentos rojos ya Ya están bien reproducidos Ahí sí fueron a guardar esos Miren cómo se guardan Se guardan rapidito Mientras los otros pigmentos ya se están Van a ir a multiplicarse Escúchenlos 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 Ya Ahí están los otros pigmentos Aquí está el pigment amarillo Y tenemos ahora Dos Y tres pigmentos amarillos Para que los pigmentos sigan aumentando la cantidad Ahí vamos Para allá Exacto Agárrala porfa No se hay Tampado Perfecto Y qué más acá Aquí más Más flara Más flara Más flowers Y para allá No le pegues O bueno Agárrala Bien Acá hay uno Acá hay otro Tengo cuántos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y voy a ir a A ver cómo van con los otros pigments Los otros colores A ver si alcanzo a llegar Tengo 93 pigments Ya Pocacha Pocacha la cantidad de pigments Infinitos pigments Venga pa'cabros Venga pa'cá Chuta Mira cuánto hay acá Lleamos todos esos pigments Listo Y guardemos los rojos Todos los rojos Que se vayan todos los rojos Porque Para no confundirlos Bueno en verdad El rojo y el amarillo Son tan colores Tan parecidos Evidentemente No voy a confundir Pocacha Venga este pa' dentro 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 Y pa' dentro Venga pa' dentro Chiquitos Mira tengo 80 pigments rojos 80 pigments rojos Y una mísera cantidad De 7 pigments amarillos Deben ser unos 10 Porque allá ya se reproducieron Un po' que hay un 2 más Así que tiene que ser mínimo 12 Agárrala entre los 2 Más pigments Para mí Y nazca por favor En 3 2 1 3 2 1 Perfecto No lo lancé Lancé esos pigments ¿Dónde están? Jones Están en el suelo Levante un ser Un bloconazo Y tenemos una cantidad De 16 pigments amarillos A ver si puedo encontrar Un poco más de flores Para aumentar la fuerza La cantidad Aquí más La gracia es aprovechar Tratar de aprovechar el día Lo más posible Agarra la pichita Agarra la 2 La dejan botar a la otra Bueno Supuestamente Como yo dije Mientras más agarren las cosas Más rápido la moverán Trabajo de equipo Muérete por fa Listo Vente pa' acá cabrón Los bonazos Un poco de zoom Para sacarlos Y ya se está acabando el día Tenemos 20 pigments Fucking debe Tenemos ¡No! Por favor No los tires Estúpido sensual Olimar ¿Qué estás haciendo? Ahí tenemos los 20 pigments Ya es muy tarde Ya creo que no podemos Hacer mucho más Cerraremos el día Con este Con esta cantidad De pigments amarillos Creo que con esa cantidad Estamos bastante bien Esperemos Además que ya está Muy de tarde No hay muchos monstruos Que recolectar Se demoraría mucho En recoger Todas estas fichas Que quedan Mala suerte Vámonos Y no queda ningún pigmin perdido Tiene una cantidad De 100 pigments Perfecto Ahora Guardemos Recuperado ¿O no era esto? No digo ¿Qué botón? ¿Era este? Ir a dormir Ir a dormir Sí porque todos los pigments Están acostaditos No hubo problema En la recolección De los mismos Ahora hacemos Un pequeño silvio A ver si uno Uno perdió Porque si despegamos Y el pigmin No se puede dormir Lo más probable Es que el pigmin Muera Sí Es un poco cruel Lo sé Pero Esa es la realidad De los pigmins De hecho ahí ven Que salen los Esos bulbos feos Busca de alimento Segundo Dos días antes del impacto Parece que muchas De las piezas De mi nave Han caído En esta zona Si pudiera encontrar El radar Debería poder Utilizar su pantalla Para ubicar El resto de las piezas Mis posibilidades Aumentan de forma Considerable Solo tendría que oprimir Más Para localizarlas Parece que hay Bastantes formas De vidas hostiles En los alrededores Si me atacan Y mi traje espacial Sufre algún daño Debo regresar a la nave Colocarme frente a ella Y oprimirá Para repararlo Mientras explore Debo prestar atención Al medidor de daño Situado A la esquina Inferior izquierda De la pantalla Como consejos del juego Y ahí podemos ver El cambio de hoy En la población De los pigmins Como pueden observar Los pigmins A rojos Aumentaron Consideradamente Y los pigmins Amarillos Ni tanto En verdad Se mantuvieron neutros Hasta la mitad del día Cuando lo descubrimos Y ahí empezó Su Reproducción Plantados Hoy día Fueron 79 Total 100 Perdidos En combate Y olvidados Ni uno Hasta ahora Van a ver Perdidos En combate Y olvidados Créanme Chiquillo Es triste Este juego En ese sentido Muchas gracias Por ver Esta nueva edición De pigmins Para nintendo wii Y en la siguiente edición Seguiremos Explorando Estos Territorios Tan hostiles Muchas gracias Por ver Nos vemos Se te cuidan Adiós Adiós